Un total de 118 automovilistas fueron sancionados este domingo 31 de marzo, por circular en día restringido y por emisiones de humo negro o azul, según detalló la Secretaría del Medio Ambiente, SEDEMA, de la Ciudad de México. La dependencia capitalina, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, informó que por primera vez se aplicaron en domingo restricciones a la circulación de vehículos, como consecuencia de las medidas que establece el Programa de Contingencia Ambiental Atmosférica por OZONO. Con el fin de garantizar el cumplimiento del Programa de Contingencias Ambientales, las autoridades capitalinas implementaron un operativo de vigilancia en las alcaldías Ascapotzalco, Benito Juárez, Coevacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Tlalpan. En dicho operativo, 118 conductores fueron sancionados y se retiraron 62 placas de entidades diferentes a la capital. Además, se llevaron a cabo recorridos de reconocimiento sobre la aplicación de las medidas de mitigación impuestas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, a 13 industrias catalogadas como prioridad alta y media en cuanto a la emisión de partículas de ozono, ozono.